Yo perreo sola, yo perreo sola. ¡Bien! ¡Es tiempo de jugar y ya estamos listos! Bienvenidos a lo que más me gusta, jugar y está de este lado el equipo amarillo. Tenemos de este lado el equipo verde. Ya estamos listos. Les voy a explicar muy rápidamente de qué se trata. Se llama apaga las velas, ¿ok? Cada equipo se va a venir de este lado y solamente con un... ¡Soplea! A ver qué tanto aire traen en esos pulmones, ¿ok? Tienen que soplarle y a ver cuántas velas van a apagar. ¿Como Superman? Como Superman, ¿ok? Solamente una, así que tienen que... ¡Ay, ay, ay! Y lo avientan. Miren, ahí hay un pinto, ¿eh? Exactamente, ¿ok? ¡A la hora! Momento, chicos, porque el que apague menos velas... Hay un castigo. Les pido, por favor, que cuidado con las platolencias porque hay fuego. ¿Cuáles son los castigos? Miren, yo voy a escoger si se van a comer el chile. No, yo lo voy a escoger. El chile. A ver si le van a dar una mordida a la cebolla. ¡Oh, si van a comer un poquito de ajo para que les huela bien rico el aliento! ¡No! Yo le doy la mordida a la cebolla de una vez, aunque no... Ya, estamos listos de este lado. Ya, vamos a empezar con bebeschita del equipo verde. De este lado, Mati, ¿ya estamos listas? ¿Dónde se va? ¿Ok? Perfecto. Solo es un soplido, ¿verdad? Solamente un soplido. Oye, pero a ver, a ver. Gaby, Gaby. A Maura no le gusta la cebolla. Maura, ni modo, Maura. Maura, ni modo. Vamos de este lado. Ya estamos listos, lo hacemos uno por uno juntas. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Venga, inhala fuerte. Vamos a ver esa profundidad pulmonar que tienes, bebeschita. Y dice, una, dos, diez. ¡Tiempo de jugar! No, 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 no. Ya, 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 ya. Iguales. ¿Dónde? ¡Ah, sí! Mira, bebeschita casi apaga la tercera. Son tres y tres que se hacen empate. ¿Castigo para las dos? ¡No! ¡Castigo para las dos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Hay que ser cruzada! ¡Castigo para las dos! ¡Castigo para las dos, por favor! Ven, no se empate a mí. ¡Ven! ¡Ven! Ok, ya estamos listas, muchachas. Ya estamos listas de este lado. Preparados con el agua. ¡Ay, no, abre mi besos! ¡Te toca! ¡No, está bien! ¡Ven, ma, le voy a hacer así! ¡De tilmarín, de tope, de tilmarín, de tope, de tilmarín, de bebeschita! ¡No! ¡Uy! ¡Te lo tienes que comer todo! ¡Hue, está, está, está muy grande! ¡Todo, todo, todo! Ahí va, ¿ok? Para quitar las infecciones del estómago. Para las sanitarias. Para la círculación. Ahí va, una. Pero no se debe masticar y todo. A ver, Mati, ¿se va a quedar toda la cebolla? ¡No, no, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Mordida! Sí, sí, sí. ¡Completo! Entonces, una mordida. Mordida grande, mordida grande. Mordida grande. Venga. Mordida grande. Para espantar a los vampiros. Y tienes que saborearlo. ¡Saborearlo! ¡Saborearlo! ¡Pica, mué! Ahora, sóplame, sóplame. No sé si no es que era eso. ¡Muévame, muévame aquí! Una de dos es. ¡Mati! ¿Te mueres? ¡Ay, sí! ¡Muy a su propio! ¡Ah! Una formida grande, Mati. ¿Así, no así? ¿Como naranja? Sí, como manzanita. ¡Eco, me tiramos! ¡Eso! 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 ¡Terminé! ¡Está muy bien! ¿El que sigue? ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¡Vámonos de este lado, Alana! ¡Vámonos de este lado! ¡Holguita, Alana! ¡Ya estamos listos! Y dice... ¡Es tiempo! ¡Agarra en aire! ¡De jugar! ¡Holguita! ¡Holguita! ¡Mundo para el equipo verde! ¡Vamos! ¡Ay, la cebolla! ¡Vámonos de este lado! ¡Lo que se ve, no se pregunta! Bueno, como ya comieron de este lado, te toca el chile. ¿Cuánto tú? ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mi Olguita! ¡Empoderada! ¡Qué picosa! ¡Sabrosa! ¡Que no le pensó! ¡Eso son viejas! ¡Qué huele! ¡Ay, no! ¡Qué huele! ¡Vámonos con el que sigue! ¡Vámonos con el último! ¡Vámonos de este lado! ¡Preparados! ¡Y decimos! ¡Es! 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 ¡Tiempo! ¡Agarren aire! ¡Arriba los carochos! ¡Es tiempo! ¡De jugar! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Ganó Aristea! ¡Eso! ¡Estuvo en la del cuarto! ¡Sí, se quedó! ¡Vente de este lado! Como eres la invitada, te queremos y nos da muchísimo gusto que estés aquí. ¡Gracias! ¡Tú decides cuál te comes! ¡No! ¡Este es el peor! Si no, pude haberlo pagado todas. No, creo que sí. Todavía me pica. Creo que va a estar el chile. ¿Por el chile? Ajá. Venga, el chile. Tiene que ser... Tiene que ser la mitad, igual que mi. No, no, no. Porque este es serrano, este pica, ¿eh? ¡Es horrible! Sí, este no. Bueno... No se puede cambiar. Un momento. Me está diciendo la producción que no se puede cambiar. Ok. Ni modo. Mira, muérdelo de lado para que no te toque tantas... ¿Belucas? ¿Hasta ahí? El mitad. El... El unión, el unión. Mastícalo, sabórealo. Siente lo que pique. Pica, 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 pica. ¿Está bien? Aquí hay agua, aquí hay agua. ¡Muy bien! Y los ganadores de esta ronda es... ¡El Equipo Verde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!